El presidente de la Asociación de Agencia de Viajes y Turismo del Estado de Durango, Héctor Zaragoza, hizo un llamado a Caminos y Puentes Federales, Capufe, para brindar mantenimiento a la supercarretera Durango-Mazatlán por la carga vehicular elevada que se espera para la próxima semana hacia la entidad. Sí, mire, ya es conocimiento de todos, ya arranca lo que es el periodo vacacional de verano, son dos semanas muy importantes donde viene una carga vehicular muy elevada, el flujo es constante. ¿Por qué razón? Pues porque como es conocimiento de todos, no solamente el duranguense viaja a Mazatlán, sino que de Mazatlán, Culiacán, también vienen a Durango y aparte del centro de la República, no se diga Nuevo León, Zacatecas, Guadalajara, Coahuila, de Chihuahua bajan y hay una alta carga vehicular. Y nosotros, nos han informado los compañeros que continúan algunos túneles completamente oscuras, sin iluminaria y algunas alcantarillas abiertas, esto puede generar incidentes, pues imagínense, oscuros, ¿verdad? Otra cosa es, inclusive enviamos una invitación a Capufe para efecto de que pudieran omitir, en este caso, trabajos de mantenimiento en estas dos semanas, porque los trabajos de mantenimiento logran que se haga más la carga vehicular, porque desaceleran, se detienen en lo que pasa la otra fila y esto va siendo filas largas de turistas, cuando ya avanzan, ya comienzan a entrar en desesperación, comienzan a acelerar un poquito más y luego comienzan a rebasar y luego se pueden venir los incidentes. Dejar que sea un poquito más, si no lo ven muy necesario, dejar que haya una fluidez en la supercarretera.